Sí, muy contento de haber debutado con el primer equipo a los 19 años. Estoy muy contento de que me hayan dado esta oportunidad. Y jugar con el mejor equipo del mundo es lo mejor que hay. Y a seguir trabajando y poder disputar más partidos así. Estaba un pelín nervioso, pero cuando sales al campo ya se quitan los nervios. Cuando estás fuera sí que piensas más en lo que puede pasar, en lo que te puede repercutir. Pero una vez estás en el campo se quitan los nervios y ya juegas tranquilo.